Pescadores ribereños de la playa La Sanja, en la colonia Payaz, reportaron a las 7.40 de esta mañana el cuerpo de un hombre de aproximadamente 60 años, ahogado a la orilla del mar. Los ribereños pidieron el auxilio de la policía. Hasta la calle 22A llegaron los bomberos voluntarios y de protección civil, quienes acordonaron el área en espera de los peritos del servicio médico forense para levantar el cuerpo. Los testigos confirmaron no haber visto al hombre por la zona. El cuerpo del sujeto de aproximadamente 60 años fue llevado al anfiteatro para practicar la necropsia de rigor y determinar las causas de la muerte. Las autoridades continúan en espera que los familiares puedan identificarlo o el cuerpo será llevado a la fosa común. Imágenes de Pedro Méndez, Cristiano Ochoa, Telemar, Carmen.